De lo que suena aquí en Culiacán para RL Music y así suena el Grupo Última Línea Si llaman el 18 y como dice Costa Juampi, échale viejo Meterse un pinche riblón por la venta en el cañón En una sierra empotrada por la capa y cuidando hijo del señor Gente del jefe ratón, fue gente del chapo soy Pero sigo al pie de guerra respetando la bandera del señor Y lo mirarán en acción, depende de la ocasión Porque se navega aquí el rojo, bastante tiro, largo el cargador Del agua caliente, la cara no quieren ver Corta la clave 18, el hirvismo inventado, gente del cartel Y el chica en lío le dio la atención, por eso hoy en día sigue firme labor Varios atentados pero de terror, peleando las plazas fue donde empezó Gente de respeto, gente de valor, seguimos en orden la misma misión Y así suena Grupo Última Línea Yo un cincuenta abriendo paso, entubados al bergazo Porque ya le tocó participar varias veces entre los balazos Una 38 super, en el cuadril le reluce En la corta que se carga para el que se pase o para aquel que abuse Y con la flebita bailando Y hay varios grupos tocando Pero no me importa cuánto es tú lo que cueste que para comprarlo Recuerdos llevo en la mente Pero la neta se fuerte Porque se me fue mi madre Y le mando un abrazo hasta donde se encuentre Y pero la vida hoy es muy diferente Es sangre brava y disfruta el ambiente Compadre catorce siempre está al pendiente Igual compadre chuta le cae con su gente Ya se despide, se fue en la artillada Mando un saludo a toda la plebada Música 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 Música